En este vídeo te vamos a enseñar cómo preparar correctamente tu mochila para hacer senderismo. Una mochila bien preparada te estorbará menos en la espalda y en los hombros, no te desequilibrará y te permitirá encontrar con mayor rapidez cualquier cosa que necesites. Para que tu mochila esté bien organizada, debes tener en cuenta tres elementos. La elección de la mochila, el equilibrio y la funcionalidad. Para comenzar, veamos la elección de la mochila. Por lo general, una mochila de 20 litros es suficiente para una caminata de unas horas. Para una excursión de más de 4 horas, escoge mejor una de 30 a 40 litros. Elige una mochila acorde al equipo que vas a llevar. Siempre puedes pedir prestadas a tus amigos mochilas de diferentes tamaños. Pasemos ahora al equilibrio. En la medida de lo posible, tu mochila debe ser un bloque compacto y equilibrado. La regla fundamental es repartir alrededor del 80% del peso sobre la pelvis y el 20% restante sobre los hombros. Llena la mochila colocando los objetos pesados en la parte colindante a la espalda y los que son más ligeros en la parte más alejada de la espalda. Equilibra el peso entre la zona derecha y la izquierda. El peso total de la mochila no debe superar el 10% de tu peso para una caminata de unas horas y el 15% si se trata de una excursión de un día. Veamos por último la funcionalidad. Es un principio simple. Coloca a mano todo lo que puedas necesitar. Siguiendo esta regla, mete la muda de ropa al fondo de la mochila, los objetos valiosos a salvo en una funda con cremallera, los impermeables en la parte superior y la comida y el agua en un lugar de fácil acceso como por ejemplo en los laterales. Guarda el mapa y la brújula a mano. Antes de salir de ruta, carga la mochila durante unos minutos para comprobar el equilibrio y la comodidad. En resumen, para preparar tu mochila, elige la masa adecuada, equilibra el material y organízalo en función de lo que puedas necesitar durante la caminata.